El 21 de octubre se celebra a Santa Úrsula, era hija de un rey y cristiana. Cuando le dijeron que ya estaba fijada la fecha de su boda con un príncipe pagano, quiso posponer las nupcias haciendo una peregrinación a Roma, por lo que abordó un barco junto con sus damas de compañía. En la ciudad de Colonia, Alemania, fueron interceptadas por los unos, un grupo de bárbaros. El jefe del grupo le exigió que se casara con él y que dejara su religión, pero, como ella se opuso, fue asesinada con todas sus damas de compañía. También el 21 de octubre se celebra a San Hilarión. Hilarión significa el muy alegre. Fue un monje que vivió en Egipto en un ambiente de soledad, abstinencia y ayuno perpetuo. Se dedicó totalmente a orar por todas las necesidades del mundo. Murió en el año 371.